Música Mi nombre es Agelén Reyes y les traigo una receta Tortas fritas de Ñaco, bien del norte neuquino Estoy mezclando una harina de fuerza, harina 3 o 4 cero como la conoce la mayoría con el Ñaco para ya poder armar la masa El Ñaco es un producto que es pesado entonces por eso utilizamos generalmente para preparar estas masas dos proporciones de harina de fuerza por una sola de Ñaco la vamos a dejar levar un ratito y les voy a armar unas tortas fritas para el mate Es un producto que se utiliza mucho para un aporte nutricional Más que nada lo utilizaban mucho nuestros abuelos, nuestros papás porque comiendo el Ñaco era como que les aportaba cosas que les faltaban en la comida Yo, sobre todo, trato de siempre como modificar un poco algunas comidas para traer lo que se estaba perdiendo a esto que es algo tan cotidiano en las casas de cada uno de acá, ya sea de Andacoyo, todo el norte en general Así que la idea siempre es esa, más que nada mantener el aporte nutricional y las costumbres que no se pierdan, que las mantengamos más arraigadas nosotros como un poco más jóvenes Bueno, acá estoy, ya empezamos a estirar un poco las tortas a mano Siempre se le da esa forma redonda Yo disfruto mucho llevar esto a que lo conozcan mis hijas a que en algún momento lo conozcan mis nietos A mí me gusta que la gente me conozca porque hago algo diferente porque no perdí mi raíz sino que la traje a la actualidad Yo para hacer el pebre utilicé un poquito de cilantro cebollita de verdeo, que va opcional si la queréis poner o no ajo, vinagre, sal, aceite Es algo que la mayoría de las casas utiliza para acompañar o carnes o alguna en la tarde para tomar mate y comerse algo calentito como las tortas Los invito a que degusten y espero que les guste y la verdad es que muchísimas gracias por esta oportunidad